¿Y para vos está direccionada o amañada esa licitación, esa adjudicación? La licitación está a la vista del público desde el 24 de febrero. No es distinta de todas las licitaciones que se han sacado. La especificación de la chapa, que el otro día lo escuché o leí lo que dijo el exministro diciendo que la chapa naval se puede utilizar. El espesor y la chapa, que es una chapa especial API 5L X70, que es una aleación de acero al carbono y con manganeso, tiene que soportar una presión de 100 kilogramos por centímetro cuadrado. No se puede usar la chapa de una cocina, de una heladera, para transportar 40 millones de metros cúbicos a 100 kilogramos por centímetro cuadrado de presión. Por lo tanto, yo, habiendo leído la licitación, no es distinta de ninguna otra, no es distinta de la licitación que se hizo y que lo mencionó la vicepresidente para pasar el Estrecho de Magallanes, que también se importó la chapa, porque no había en la Argentina. Entonces, si es tan contundente, A, Culfas no lo sabía, B, los denunciantes de Juntos por el Cambio que llevaron esto a la justicia, ¿no lo sabían? Yo creo, claramente, no lo sabían y lo que es peor, no se hicieron asesorar como corresponde por alguien que sepa, porque yo no puedo pretender que un psicólogo sepa de ingeniería como un ingeniero no puede saber de psicología. Lo mismo le pasa a un político, no puede saber de todo, y lo peor es que opina y lo escribe, y lo escribe mal. ¿Quién? ¿Te referís ahora a los de Juntos por el Cambio o a Culfas? No, no, bueno, Culfas y Juntos por el Cambio, al menos lo que yo leí de los senadores, repiten algunos argumentos de Culfas, que es un desconocimiento total, confundiendo el diámetro del caño de 36 pulgadas con el espesor de la chapa, que no supera los 2 centímetros, son máximo 19 milímetros la chapa. O sea, son temas técnicos. Flaco favor le hacen a la Argentina si la política se va a meter a diseñar un gasoducto.